Y aquí tenemos las caras, mira tú por dónde Crimson contra Harem Crimson que es alguien archiconocido Y Harem que nos ha sorprendido con una serie de mazos bastante curiosos y bastante interesantes A mí, la verdad, me encanta que alguien venga con este tipo de mazos Y le han quitado el mazo de Relay Vamos a poder ver su mazo de Burn, de Blood otra vez Sí, 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 sí Claro, contra el Fire debería ir bien, contra el Burn Tiene bastantes curaciones Y Natural Dragon también se cura Sí, porque es Burn, pero no es Burn de Murciélago Noctífago Es Burn de 3 de daño, 3 de daño Eso solo lo jugamos algunos... Algunos, algunos de los esquinas Pequeños grupos selectos que... El Conclave de Sabre Bueno, el Vegemon en rotación El Vampirico Noctífago, tío Eso sí que era... Eso sí que era daño Hombre, es que era de... Me estoy haciendo daño constantemente De repente, Murciélago Noctífago ¿De cuánto? De 12 El Vegemon es como el Vampirico Noctífago bien hecho, ¿no? Más o menos Más o menos, ¿no? Sí Es que el Murciélago Noctífago Es que si fuera un 1-1 o un 0-1 No te daba igual Tú lo que querías ser ese efecto Al entrar en mesa Le voy a bajar el coste A la mitad Y dejarle que es un 0-0 Que cuando toca la mesa Se muera automáticamente Creo que quería ser el efecto Pues el mazo del Vegemon este No va tan mal, ¿eh? Cuando está atreendo un poquillo Y... Cumple, ¿eh? Es como un Burn un poquito Diferente Porque tiene el Finisher A ver, es un Burn Que estresa al rival Porque le quita todas sus opciones Con Nereya En turno 6 Y lo juegas con los 3 núcleos Y el mazo es interesante Sí Y que tienes Sí o sí Obligación Tienes sí o sí Activaciones para Nereya Por un tubo Porque tienes tanto La cura de... De... La cura Del descanso en el parmo Que te la tiras en turno 5 Tienes el propio amuleto Y tienes Muchas combatientes Que cuando mueren Te hacen lo de la avaricia Y aquí vemos la primera partida Ahí estamos Y Dracónico Contra Dracónico Un duelo de waifus Filene Contra Nuestra querida Heraldo A ver Uuuu Vale Crimson Creo que no se puede quejar De la mano que le ha tocado La verdad No, mira Él sabe De que va Tío Guau Y se ha quitado la dorada Aren se ha quitado la dorada Ahora El verdadero dragón Siempre juega Por la cura Así que Crimson Se está partiendo la caja Viendo lo que le ha tocado Vale Se está tranquilizando Porque se ha emocionado mucho A ver Lo que le ha tocado Ay Buadíos Pinta muy bien Lo que tiene ahora mismo Crimson Lo que no mola tanto Es lo que tiene Aren Aren tiene una mano Bastante maldita Aren no tiene una mano Tan mala Le vendría bien Un poquito de rampeo La verdad Le vendría bien también Cartas de Mira ahí está el rampeo Tiraje en ese al 4 Mira el rampeo Un turno tarde Pero mejor tarde que nunca Mejor tarde que nunca Lo malo es que ahora le va Todo descolgado De orden Pero bueno Que puede rampear Otra vez ahora mismo Crimson Y quedarse tan ancho Eso o tirar el núcleo Se lo estará pensando El núcleo que es bastante jugoso La verdad Porque es el núcleo Con Baldein En el siguiente turno Si la verdad es que si Y te permitiría Tirar el hechizo Si o si O otra cosa No está mal No está mal Si porque para tirar Rampeo Y No es más El hechizo Puedo hacer Baldein Que saltara A 6 de máximo Y el oráculo Y tendría ya La furia activada Núcleo es muy bueno Y con furia activada Y el velociraptor Y más el tirinosaurio Más todo lo demás Ojito cuidado Simplemente genesis para rampear Luego tiene El rampeo Que mata Por si le jugaba Baldein Es que eso va a ser importantísimo El guardárselo ahí Ha sido muy muy importante Si 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 muy inteligente Ahí está Se está choleando Crimson Con emotes y todo Bueno ahí viene El turnito Turno bastante Bueno Muy sólido Un turno muy muy sólido Te quita la máquina esa Dice Venga Si me sobran Si la tengo Tengo 8000 Los goblins Goblin al siguiente turno Ni para Bocala rampea Brutal Brutal Y estos son 2 evos Más las 5 evos De los goblins Son 7 ya Si viene El señor Zeus rápido Podría llegar a 0 TK Y todo Con Zeus Y piensa que El dragón también Que tiene en la mano Puede llegar a evolucionar Gratis Son más evos Tu piensa una cosa Podría incluso Jugar a Zeus Y evolucionar a Zeus Sin recuperaciones De evoluciones Eso es muy fuerte Jugar a Zeus Sin evoluciones Ni nada Bueno y aquí empieza Crimson a tirar Mucho Mucho Árboles Porque quiere hacer Mucho Mucho Daño Y no Necesita hacer Mucho Mucho Daño Aquí también Podría tirar El mayordomo En verdad El tema Es como Dirías El 4-5 Es un poco Lo de Javi Bueno Yo creo que Matar 3 Va a ir retirando ¿Cómo lo va a hacer? Entonces Con Evo Con Evo Matar 3 Ya está Sí El 4-5 Es que no puede Quitarse de encima Entonces De repente Se olvida de él Y Valdeen Pues quieras que no Va a rascar Algo de daño El problema Es que no tiene Ninguna carta De natura En la mano Para poder aprovechar El tiranusauri Si es que lo quiera tirar Con su coste De combatiente Que nunca lo vemos Jugar así Porque es ilógico Es muy raro Es raro Es raro Una paga viene Oh Garyu Garyu Es incluso mejor Que los goblins Madre mía Garyu Es mil veces mejor Que los goblins Sí Sobre todo Si te nace O en la mano Ni nada Mucho más molesto Para el oponente Porque se cura El daño que ha sufrido Los dos bichos Le van a quedar vivos Te ponen super guardia No sé si Es que yo creo Que te da la vida Es que Es impasable Es impasable Ahora mismo Es impasable Esto es demasiado bueno Esto es demasiado bueno Y con esto Piensa que le inutiliza Lo que ha hecho Con Con el Con Valdein Hasta ahora Y el siguiente Tú no tienes El dragóncito Con un montón De cartas De descarte Está nada malo No Porque no Piensa que no Va a gastar la evolución En la Lagartija Va a destinarlo Todo en lo que ya tiene Eso Eso la verdad Lo ha hecho Lo ha hecho Para protegerlo A ver Es que El siguiente Tú no vas a jugar El dragón El dragón Evoluciona Porque tiene 10 Es que Es que con el Y Con el Como esto Con el otro Chico máquina Y la cebo Ahora Al Al Cozo Al Dragón De lado No Lo puede matar Con ese solo Ni hay que hacer algo más Ahora eso crece Es que Fía tenía el monstruo Y va a crecer Todos los turnos Además Si Mientras no lo mate Sigue creciendo Vale Lola Contra Lola Era malo Contra este combo De cartas Pero bueno Se le pasa Bueno Al menos Se quita Uno de los dos dragones Si no están los dos dragones No crece Este Al fin y al cabo Si no están los dos dragones Este no crece Esto es bastante Bueno Para Crimson Este turno Lo bueno es que tiene Con Lola Que al ser una máquina También va a evolucionar Ahora Y puede pegar Y se carga algo Pero El dragoncito A la vuelta También va a ser muy molesto Y está a 14 de vida Ya la ven el Señor Preciosaurus Sin bomba Si pero que no te evoluciones Mira Zeus No va a ser Que evoluciona gratis Es verdad Es verdad Vale vale Zeus Ya No no Goblins Goblins Ahí lo ha hecho muy bien Para que quede el hueco Y pegarle a la cara Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo se comporta Este Zeus No sé cuántas evoluciones Lleva Pero tiene que llevar Pues Lleva 10 Lleva 2 del mayordomo Otra más Y 4 bobnins O sea 7 Tiene asegurado Tiene asegurado De que Como no sea muy tonto El Zeus Que le toque Le da para matarlo Y si no El segundo Zeus O sea En ese tema no hay problemas Aparte que mira la mesa Que no hay ninguna auditoría En la mesa No es que solo con la mesa Ya le gana Que es lo más triste Otra partida en la que No vemos al dios No Sería bonito el juego Sin el dios A ver A ver que toca Zeus Bueno Presosauro Da igual Porque este también Hace un poco de daño Es Lo más asegurado Y lo que menos BM hace Alata Alata Hace uno Sí A ver Con una carta Y hace un punto de daño Y te aseguras De que el RNG No te la puede jugar No va a enear a Jorge Pero por qué Jorge Que se llama Jorge Mas Acuérdate Yo el meme de Jorge No lo entiendo Yo tampoco No hay que entenderlo Hay que disfrutarlo Si alguien le puso ese nombre Ya se ha quedado así Y otra cosa Muy importante De este torneo Fijaros de que Nunca Están cambiando De mazo De la primera A la segunda partida Casi nadie Confían directamente En ese mazo Como primera opción Sí o sí Uf La mano de Arén Es Un poco XD Sobre todo Contra Forestal Bueno Bueno Tiene dos bouncer Ahora mismo Crimson Tiene un goblin De mentira Y luego tiene Le falta la reino caracha A Crimson Ahora mismo Sí Bueno No se puede quejar Tiene a Coquero Supongo que esta Debería ganarlo Ganarlo El ¿No? En principio A ver Todo depende De que le toque La reino caracha Bueno A ver Kokoro Y no A ver Si tira Io Ahora mismo Es una mesa Muy muy agresiva Y aún falta un turno Para las evoluciones O sea Podría ir rascándole Muy rápidamente Daños Y sí Ahí roba cartas A entrar a devalúe Vale Yo podría haber pegado La cara Podría Podría haber primero Robado y después Hacer eso Para curarse Nada Lo de robar primero Es una buena doctrina Sobre todo Cuando te sufres daño Al robar Oh El príncipe Vale Curaciones tiene El señor Forestal No irías a jugar A eso ¿Verdad? Juega A la vampiresa Y el hechizo Dual No ¿Por qué juegas Al príncipe? ¿Por qué? Si podías Activar A esa Que te acabas De robar Con él Esto es así Tío Está Está jugando Al revés Ya lleva dos turnos Jugados al revés Sí A ver Que le está pegado Una presión Increíble Pero Que ya lleva dos turnos Jugados al revés El colega Lo del robar Primero Y lo del robar Último Y ahora esto Estelita Además que es muy bueno Si se hubiese Si hubiese puesto La vampiresa El otro ganaría Salto Sí Es todo Eso era lo preocupante Que Una de esas dos Dios A no ser que Gaste un punto de evolución Crimson ahora Va a pegarle De seis Crimson le va a limpiar Todo Y con las curas Que tiene en la mano Aunque se robe La rincon La racha En turno De agana No Fíjate Va a matar Las dos Dios Por eso Gasta la evolución Matará Una de las dos Dios Con esto Y se la devuelve Con el Con el fuego Ante aéreo No quiere Sufrirse De daño Lo malo es Tiene nueve Cartas en mano Como se quede Una riendo Caracha Ahora Nos vamos A reír Sí Él no Pero nosotros Sí La verdad Es que nos reiremos Bastante Y aquí Yo no jugaría Tantas cosas Ahora mismo Si fuera Aren No Se está quedando Sin opciones Por hacer esto Va a perder la partida Por como está jugando Sí Está jugando Está jugando Sin cerebro A mí que me gusta Jugar al mazo Muy agresivo Está jugando fatal Está jugando Tirando todo lo que tiene En la mano Es solo fatal Es que gastaron Ahora mismo El hechizo dual Para hacer daño De forma poco eficiente Es que le está haciendo Todo Riendo Caracha Quemada Toma ya Crimson ¿Qué tanto has sentado? Y sí Odio Profundamente A los que juegan Riendo Caracha Como podéis haber comprobado Se te ha notado Madre mía Toma ya Y esto que vaya Al 1-2 Al 1-2 Ah Qué pena Vale Que haya perdido Una Riendo Caracha No es el fin Vale Tiene una de las waifus Esta partida Ya Yo le veo poco Es que está sin opciones Ahora mismo Debería quedar así Sin jugar nada Un buen rato El 2-2 El 2-2 Lo puede jugar Ahora mismo Porque no puede jugar Porque tiene avaricia Todo lo demás Es contraproducente Y los manás esos Son importantísimos Para late Este mazo es con lo que le mata Con los manás Bueno Puede que Lo necesite Porque Si los manás Que se los guarde Pues no Eso es caca Yo hubiese Usado simplemente El de asalto A la cara 4 Yo también O sea Ahora Juegas el de asalto Lo evolucionas Pegas con el Con el zarpazo A ver También es verdad Que nosotros hemos visto Que se ha quemado Una rinocara Él piensa Que los manás Van a ser Él piensa Que tiene la mano Llena de rinocara Exactamente Le dice El maná este Nos llegamos al 10 Bueno Ahora que juega El hechizo No el zarpazo No Bueno no está mal Eso 7 de vida Lo bueno Es que es un 4-4 El bicho Que hay ahí delante Por tanto La rinocara No muere ahí Chocándose Y no tiene evoluciones Gastadas en las rinocara Le falta un punto de daño Sin contar las curaciones Para ganar Pero ahora Ahora empieza a curar Tiene a Mei Para limpiar el 4-4 O sea No hay problema Sí No El bicho te lo limpia Sin problema Bueno Oh Nereya Por jugar demasiado Agresivo Toma Nereya No evoluciona gratis Y esto es lo que pasa Compañeros Cuando jugas Tan agresivo Que te quedas sin mano Y cuando necesitas Avaricia No la tienes Por avaricioso Es que Ha habido dos turnos Que lo ha hecho muy mal Ojalá solo fueran dos Ojalá solo fueran dos turnos Los dos turnos clave El carro va al final Y el que no ha bajado La vampireza Esos dos turnos Le ha costado la partida Para mi gusto Uff Esa Kokoro Esa Kokoro Es muy importante Ahora mismo Aunque sigue estando A nueve manas en mano O sea Nueve cartas en mano Lo importante Es que tiene ya Al bicharraco ese Bajado de coste Y eso Le asegura Poder limpiar cualquier cosa Y sobre todo Cuando tiene tan pocas cartas en mano A aren Le da una tranquilidad Increíble Aunque esté A uno de vida No le gusta nada No le gusta Solo clerical No, no Me encanta clerical Pero hay muchos mazos Que me gustan Lo que sí Odio Por el maldito trauma Que me ha ocasionado Durante varios años La reino caracha Que la reino caracha Antes costaba dos Y era una reino caracha Complicada de jugar Y después dijeron Pues mira Te saco esta Que no hay que pensar Comparado con la anterior Bueno, pues ya está Esto es partida, ¿no? Esto es partida No puedes remontarlo Ni a coña Y con dos ilias Aún encima Venga Sí, venga Si hubieras tenido avaricia La primera ilia Estaría activada A ver Vamos a ser sinceros No hubiera ganado De otra forma, ¿vale? Espera Puedo activar la ilia De la izquierda Si juega la de la derecha Bien Bien Vale Así, sí Porque esta La puede estampar Contra el 6-6 Y con la otra Mata el 6-6 Reitero Esta la puede estampar Contra el 6-6 Y mata No A ver ¿Por qué me hacen esto? No está tan mal, ¿eh? A ver No está tan mal, ¿eh? Es un poquito Se queda vivo, ¿eh? El problema El problema es que no le va a hacer 9-6 Ay, va, Dios Puede activar a los kokoros No puede, tío No puede hacerle 9-6 Sí, puede Con kokoro no gana la tal, ¿no? A ver Pues sí Primero de todo Le puede limpiar la mesa Le puede limpiar la mesa Y dejarle al top deck No Pero con doble kokoro es la tal Eh, sí No, con una kokoro Con una es letal ya directamente, ¿no? Sí No, a ver Si se devuelve a kokoro Y juega la otra kokoro Que tiene ahí Entonces sí que es letal La otra kokoro Entonces sí, pero Fíjate Cómo ganas sin reino a caracha Jugando reino a caracha, ¿eh? Sudando Pero es que Ha jugado Horriblemente mal Haren Pero horrible Que yo creo que hubiese perdido igual, ¿eh? Pero sí Sí, a ver Había El enfrentamiento ya era terrible De tipos de mazos Pero es que Se ha pasado de agresivo El unga unga a la cara está bien Pero Hay que recordar que primero un pie y después otro A ver Unga unga a la cara está bien Pero hay que hacerlo con cara Vale La mano que tiene ahora mismo Haren Es decente Básicamente porque tiene una pesadilla Y eso te salva de todos lados Y Crimson También tiene una mano bastante buena Porque tiene El Descansón, el Paramon, el turno 2 Turno 3 El Terrolátido Y ahora ha mejorado la mano Y ya tiene a Valdain Y va segundo O sea Todo positivo Ahí va El Manae si se hubiera tocado en turno 1 Hubiera sido muy divertido Hubiera sido clave Bueno, lo hace ya Me parece correcto Ah, no pasa nada Es lo mismo Vale, pesadilla Vale, esta parte va a estar más reñida, ¿eh? Sí Esta sí va a estar más reñida Esta le lleva Le lleva la misma agresividad Pero tiene cartas en la mano Eso es muy importante Vale, ya tiene aquí el murcielaguito Y puede jugar incluso el hechizo dual si quiere ¿No? El árbol Sí, el árbol y toda la cara Supongo Porque tu labor es Toda la cara Tengo mucho daño Fíjate el daño Que tiene en la mano Tiene un poco de mano en el daño Sí Un poco de mano en el daño A ver, tiene dos zarpazos Tiene dos hilias Y tiene al demonio este 12, no, 15 15 de daño, tío Ya tiene letal prácticamente 15 de daño en la mano Sí, sé pronto O sea Mira, tiene el dios Bueno, tiene dos máquinas No, solo tiene dos máquinas Qué pena Se puede curar Es lo único La banja de la banja es muy importante Esa curación en esta partida Sí Es lo que le puede salvar Vale, juega otro arbolito Y el siguiente turno con Valdain Pues ya empezará a hacer cositas Sí, le dejan Porque la agresividad que llevan ahora Ahora mismo A lo mejor se lo piensa Y Jaren lo único que va a saber Y te tira cositas, ¿no? El dragón ese que la va a tocar Es muy... Más daño Más daño Más daño Pues... Yo evolucionaría Yo evolucionaría un murciélago Y todo el daño a la cara Evo Face Más daño Evo Face Sí, sí Evo Face y todo el daño a la cara De hechizos en la mano Tengo un plan Ilia Tengo un plan ¿Y por qué juega Ilia ahora? Ilia se cura a sí misma Pero... Acaba de perder daño ¿Te daño? Bueno, realmente tiene mucho Quizás se lo puede permitir Porque como tiene tanto daño ¿Sabes? Como tiene solo daño quizás A una jugada... Bueno, está bien pensado Porque ella mata a Valdain Si es que te lo llegan a jugar Y el siguiente turno Con la evolución Pues puede... Puede dejarle ya En franja de muerte Lo digo que hasta turno 8 No le puede matar Ah, que tiene el de tal en el mesa Sí, si hacía a Valdain Él le ha matado No le dejaba a dos Porque supongo que Sí, sí Porque tenía nueve de daño Tiene la mano No, pero este es un turno Decente para Crimson Si no supiéramos Lo que tiene en la mano Aún así lo deja uno de vida Guay, el mana Aún así lo deja... Si hace toda Smork Una pesadilla No es bad No lo haría en Perú Oh, tiene a Io Tiene a Io Io es muy molesta Io es mejor que Io es que tú En principio El mismo daño Y ya estás limpiándole Y la Ilia Esa está en turno 8 Ya cargada Y el siguiente turno El turno 7 Lo puede usar para el demonio Que bolsina gratis Porque hay un árbol en mesa Y tendría que limpiar esa mesa Y no puede limpiarla Madre mía Un dios inmenso Para matar Un murciélago Para matar un murciélago Estás así, tío A ver si se roba El núcleo este El núcleo este Cuidado, eh Cuidado con el núcleo Porque puede volver Puede evolucionarlo Y tener ahí Recupera un PP Y puede jugar Valdein Y con Valdein Lo evoluciona Y tiene para otra cura más Si quisiera Y le mete el hechizo Si quiere incluso Hombre, yo Yo creo que La curación le sale más rentable Ahora mismo, eh El mayor problema ahora De 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 El coste 7 Evo Para Traer Un bicho Y a la vez Hacer El próximo Le acaba de tocar Lucius Le acaba de tocar Lucius Si, pero Lucius no evoluciona Bueno, puede Recupera un Evo Con Garnet Pero Si viene un PP Más Está bien Porque el próximo Motón Y De De Otra cura En mano Pero Se entiende Lo importante es que por ahora Solo ha roto 5 árboles Solo le pega de 5 por turno Bueno, solo Entre comillas Solo Me gusta Solo Entre comillas Aparte que tiene 5 árboles Mal Seis Y se va a curar No, esto es game ya No veo como puede ganar Jaren Incluso con terror latte Con el dinosaurio también tiene un montón de daño Vale, Valdein fuera Va a hacer todo el daño que pueda Y razar Tiene a Ilia Ilia Sí, sí, sí Ilia te cura bastante Pero igual No matas a la vuelta No De falta daño No, de falta de daño No, de falta de daño No sé si siga el terreno Sí Y me han logrado por árbol Primero la cura Sí, cura entre medio Vale, árbol Tiene a esa encima A 10 de vida está muy cómodo Está súper cómodo Sí, a 10 de vida es que Como todos los daños son de 3 en 3 Requiere un daño extra que no tiene así suelto Y no hay forma de que pueda robarse El daño siguiente ¿Verdad maná este gran adónimo? Está ya, así que Ya con esta jugada yo creo que gana directamente, ¿no? Bueno, lo deja a punto de caramelo Esto ya Buah, vereda Madre mía de 10 Qué burrada El cabello de la princesita Es que hasta con el demonio este que te cura No gana Está muerto, que está muerto Muerto no, muertísimo La única forma de ganar sería el hechizo de 1 Que te roba una carta Y 2 del storm de 2 Y 2 hechizos de 3 daños La única forma ahí no tiene Sí, es verdad Porque si tuviera eso también se curaba Aparte de De seguir robando cartas Bueno, pues ya Se acabó No Ay A ver, si este turno Aunque se curara todo lo que se curara Tendría que ganar este turno Porque Pegándote días por turno Y con todos los árboles que tiene en la mano Y sabes que tiene árboles En la mano Eso es muerte Es que estos mazos Que son tanto de ir a la cara Como te juegan Unas pocas curaciones Sí, eso pasa en todos los En todos los juegos de cartas Si tú eres de daños Directos a la cara Siempre, siempre, siempre Te va a quedar algo ahí Que no puedas conseguir Que pena que no tenga un veje como cargado Los casteres están diciendo Once de vida Es bueno Sí, es bueno para morirse ¿Pero qué estáis diciendo? Pero si ha hecho 10 Si ha jugado antes un Velociraptor Y no ha podido jugar los dos árboles Tenía un árbol más en la mano Once de vida Bueno, sí Bueno para Para otra partida Madre mía Bueno al menos Aren Ha hecho un torneo Bastante entretenido En la segunda ronda esta Poco cuestionable Igual que Tempest Poco bastante cuestionable La verdad Pero bueno Tenemos a Crimson Que supera la ronda Y a ver Que nos Que nos muestran Tempest contra Crimson Yo Creo que debería ganar Crimson Por lo que ha demostrado Hasta ahora en el torneo Pero claro Esto es cea No nos podemos fiar Ni de nuestra sombra Sí Yo creo que Crimson Ha jugado mejor Básicamente es el Es el único De los que ha llegado a la final Que no ha cometido Errores Ha sido todo Lo que no le ha salido Es porque no tenía mano Porque el mazo No quería jugar Exactamente Cosa que no puede Era inevitable A ver Lo intentó sacar Como podía Pero era inevitable Me parece que la verdad Es que la verdad Era время